Llegó una edad, decían los griegos, que ponían en los 30, pero es la vuestra, más o menos, en las que dejáis de ser autores y pasáis a ser actores. A partir de este momento diréis, yo hago, yo soy, yo estoy. Hoy estamos reinventando el mundo. Somos, sois, ya los protagonistas de este cambio, no unos meros espectadores del mismo. El principal mensaje que me gustaría dejaros hoy aquí es que no tengáis miedo al futuro que os espera. Tenedle mucho respeto y miradle con mucha seriedad, pero sin guardaros ni reservaros nada. Es cierto que vivimos una crisis y que estamos inmersos, como sabéis, en un tiempo convulso, pero es vuestra generación la que tiene que tomar las riendas para cambiar las cosas. El que sobreviva al cambio, de alguna forma, no es el más fuerte, ni es el más inteligente. El que sobrevive es el que mejor se adapta al cambio. El hecho de que estéis aquí me dice mucho de vuestro talento, pero sobre todo me dice mucho de vuestro esfuerzo y vuestra absoluta determinación para superar dificultades. Os toca elegir. Lo haréis muchas veces a lo largo de vuestra vida. Tendréis que elegir muchas veces y esta es una elección que va a ser importante. Todos vais a elegir bien. Sí, todos. Hoy queremos jóvenes profesionales con ideas, retadores, que cuestionan lo existente e imaginan el futuro. Así como el capital se hereda, el talento no se hereda. Cultivar el talento es la jugada estratégica más importante para una sociedad de hoy. Aportad valor, sí, pero más que nunca, sed fieles también a vuestros valores. Si lo que vais a hacer va en contra de tus valores, no lo hagas. No os contaminéis haciendo vuestras las opiniones ajenas. Pensad. Aquí os han enseñado a pensar por vosotros mismos. Creo que cuando uno se analiza un poco a sí mismo, puede y debe perdonárselo todo. Los errores, los fracasos, las debilidades. Todo excepto la pasividad y la queja. No os perdonéis no dar lo mejor de vosotros mismos y quedaros en la mediocridad. No os perdonéis rendiros ante un fracaso una y mil veces. Seguid vuestro deseo, como decía Federico García Lorca, el deseo que os trajo aquí, el que os hizo estudiar las disciplinas de las que hoy os graduáis. Seguro, sin lugar a dudas, sois probablemente la generación mejor preparada para ese mundo digital en el que ya estamos inmersos. Un último consejo es que os fijéis una hoja de ruta, un plan, y que lo rompáis también cada vez que surja un nuevo reto. Y si pensáis que os habéis equivocado, no importa, no tengáis miedo. Uno cuando trabaja lo tiene que hacer lo mejor que puede. Y cuando lo hace, dentro de sus capacidades y posibilidades, se tiene que sentir orgulloso. Pudieron porque creyeron que podían. Potes que apotera volén. Porque si creéis que podéis, vais a poder. Sentiros libres, sed valientes, sed transparentes. Y sobre todo, sed muy felices. Enhorabuena a todos. Os deseo muchísima suerte a todos vosotros en la vida profesional. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.